Esta producción, muy feliz y contento del recibimiento de los fanáticos, se han volcado a esta nueva producción que están esperando hace rato. En verdad me han solicitado muchísimo, quisiéramos un álbum, pero en el tema de las giras a veces es un poco complicado sentarnos a producir un álbum. Entonces ya nos habíamos metido mucho en el tema de sacar sencillo, 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 que es la tendencia hoy día. Entonces durante el tema del confinamiento estuvimos tanto tiempo encerrados, gracias a que yo tengo mi estudio aquí en mi departamento, empezamos a crear, 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 crear. Entonces tantas canciones que llegamos a componer y eso. A fin de año, por ahí entre octubre, noviembre más o menos, ya empezó la idea de, bueno, ¿qué vamos a hacer con tantas canciones? Yo creo que lo mejor sería sacar un copilado, un, qué sé yo, mixtape, pero al final el equipo de trabajo decidió que debería hacer un álbum y así es como finalmente salió. El confinamiento para nosotros nos trajo trabajo de reinvención, pero también aprendimos que éramos muy felices en la libertad, que mucha gente nos valoró durante toda la vida, estuvimos libres de hacer lo que quisiéramos, abrazar, besar, quitar a pues a toda la gente que estaba con nosotros, a papacharlo sin que nadie te dijera, no, cuidado que un meternito de distancia y algo, sabes, éramos muy felices y libres de ir donde quisiéramos y sin un cubrebocas. Pero, sabes, me siento, me siento feliz de que aprendí esta lección de vida y de que me reinventé dentro del tema de confinamiento, creando, haciendo nuevos perfiles, creo que TikTok nos ayudó mucho, TikTok yo creo que fue una de las redes sociales que nos inventó a todos a reinventarnos, a hacer algo que normalmente no hacíamos en otras redes sociales y que nos ayudó también a llegar a otro margen de público, de entretenimiento como tal, y nos enfocamos muchísimo en eso, hicimos muchísimos conciertos a través de las redes sociales, en streaming, que también nos ayudó a nosotros como músicos y al fanático a seguir vigente con la música, con el concierto, a relajarse, a sentirse feliz. Yo creo que pues todos aportamos muchísimo a que todos continuáramos. camellando en la vida. Bueno, fíjate, el robo, queríamos hacer algo muy diferente a lo que al final realizábamos, porque sí queríamos, como siempre Niga lleva las canciones muy de pie de la letra, ¿no? Como que muy al pie de la letra, el concepto de la letra, muy amarraba al video musical, pero no podíamos hacerlo debido a que también en tema de imagen íbamos a dar pie a muchas cosas, que era robar besos, robar besos, robar besos, y ahorita que estamos en tema de pandemia, que no se puede usar lo del cubrebocas y eso, entonces tuvimos que hacer un alto a esa idea, y el concepto que al final terminamos haciendo todo el equipo de trabajo fue un robo real, o sea, hacemos un robo real y lo plasmamos en video y nos agarramos más que nada del título de la canción, que dice el robo, más que de la letra, y así fue como empezamos a integrar ideas, 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 y ya después se la presentamos al productor para que hiciera los detalles que se necesitaban hacer para llevarlo a un video musical, pero nos gustó muchísimo desde antemano cuando empezamos a plantear el concepto del robo para que la gente se identificara mucho con la canción más que con el título, ¿no? Creo que en 24 años hemos tenido etapas muy importantes de crecimiento, desde el desarrollo como artista, la internacionalización de mi música, bueno, ya cuando rompes los parámetros de lo internacional, pues te queda más que nada seguir como conquistando y conquistando y conquistando, ya empiezas a ver cosas distintas de cómo tú tenías una visión, de repente cuando en 1997 inicié en la música no tenía ni siquiera un tema de visión internacional, ni siquiera tenía miras a que yo iba a salir de mi país, simple y llanamente lo estaba haciendo como un hobby, como algo que me gustaba, como que yo escuchaba en la radio la música, yo era DJ en ese momento, entonces yo quería tocar un tema mío, yo creo que pues todo empezó por eso, por el hobby, pero poco a poco se fue construyendo, 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 obviamente gracias a la señora Celia Torres que me ha apoyado durísimo en todo este tiempo, y cuando llega a mi vida la señora Celia empieza a llevarme una doctrina de trabajo mucho más elaborada, ya sale el hobby de mi vida y entra la etapa de una carrera musical, entonces empezamos a forjar la nacional y luego la internacional, y ya cuando teníamos un país, dos países, tres países, cuatro países, ya estábamos sonando en diez países, estamos haciendo giras, ya eso es una construcción muy bonita que nos ha dado frutos muy grandes y llegar después a México.